con su permiso señor presidente aquí estoy emilio gracias presidente ojalá así estuvieran todos pero para los que están afortunadamente la mayoría de mis amigos están vengo a hablar a nombre del partido verde y vengo a hablar de hechos objetivos porque las finanzas son números son objetivos y tienen que manejarse de manera profesional no en ocurrencias políticas o protagonismos que vienen aquí a pedir cambios que nada tienen que ver con ser financiero como lo es josé antonio mit a quien le reconoce su trayectoria y su formación esa es la verdad habrá habrá quien habrá quien habrá quien habrá quien habrá quien en el celo me pida de eso se los doy saliendo algunos y a los que me dicen que porque así yo sé ser objetivo como le he sido le recuerdo señor diputado que no se pueden establecer diálogos con cada uno de mis amigos no estoy estableciendo diálogos señor presidente cuál es cuál es la realidad yo he sido crítico cuando he tenido que serlo pero hoy los números me exigen también ser objetivo en este país se está creciendo de manera sostenida y eso no es fácil de hacer y se ha venido haciendo durante todo el sexenio también en este país por primera vez vamos a tener un superávit primario y eso no era fácil lograrlo requería austeridad requería manejo de las finanzas y requería sobre todo de un programa muy serio y así ha sido requería responsabilidad y requería compromiso como lo ha tenido el presidente compromiso que a veces no tenemos para oír acá las disertaciones pero sí para los gritos o por los bus otra cosa importante que mencionó el secretario hoy los ingresos hoy los ingresos no son petroleros hoy los ingresos dependen de la recaudación fiscal recaudación fiscal que viene de una reforma que por gran mayoría se votó acá y que ha cambiado el rostro financiero de este país para qué para dar certeza al extranjero y la inversión directa sigue llegando para dar certeza al consumo interno y este viene creciendo para qué más para que quienes nos califican y con eso nuestra deuda se mantiene manejable nos califican de mejor manera como standard and pours o fitch que para algunos no será nada pero son las calificadoras más importantes de este país para saberlo pues hay que estudiar un poquito de finanzas la estabilidad económica de nuestro país no está comprometida está asegurada a largo plazo y eso se ha hecho con gran responsabilidad en el grupo parlamentario del verde estamos reconociendo y sumándonos a ese trabajo las exportaciones creciendo cada vez hay más empleo y hay un acuerdo por la economía familiar que está funcionando yo quiero reconocer un decreto que a mí se me hizo muy bueno el modificarlo el de repatriación de capitales porque ha permitido que regrese el dinero que mexicanos tenían en el extranjero para reinvertirlo en este país bajo condiciones favorables que permiten que ese flujo esté acá y es dinero que necesitamos definitivamente dejo al final el tema que quizá está más en el corazón y en el pensamiento de la gente yo como el secretario tengo mi corazón en méxico lo tengo en chiapas y chiapas fue los afectados por un sismo como lo fue morelos como lo fue oaxaca como lo fue guerrero y como lo fue el propio df me gustó la manera en que dijeron que hay dinero suficiente en el fonden más los seguros más el bono catastrófico de 150 millones de dólares para atender yo no soy de los que vienen a preguntar cómo se lo van a gastar o si lo van a gastar mal cuando te habia ni siquiera lo han asignado eso es ser muy pequeño de mente y muy pequeño de miras como para criticar lo que todavía no se ha hecho juzgar a priori juzgar a priori no debe ser habla de mentes estrechas pero sobre todo habla de corazones que quieren ser protagonistas de una tragedia y en las tragedias no hay protagonismo en las tragedias hay trabajo en las tragedias tiene que haber apoyo y en las tragedias tiene que haber atención como la habrá seguramente con confianza y transparencia para que para mantener la economía y que la gente sienta que puede recuperar lo que hoy no tiene y eso lo dije aquí primero que cualquiera donde pedí un fondo de reconstrucción desgraciadamente cuando lo dije muchos no estaban en este pleno o estaban en sus celulares o en los pasillos soy el primero que pidió el fondo de reconstrucción señor secretario en el partido verde confiamos en su trabajo sabemos que ha sido profesional así lo reconocemos y con su permiso es cuanto presidente me retiro a dar el beso a quienes allá lo hayan pedido gracias